¡Aplausos! Desaparecen mis males y pronuncio tu nombre Y yo no sé qué hacer sin ti No sé cuánto durará este amor Cuánto queda aún por vivir Cuántas lunas quedan de esta pasión Cuántos días más sin ti Volver a acariciar tu piel suavemente Me mata esta ansiedad cuando no puedo tenerte Yo quiero abrazarte, besarte, perderme Por siempre tu amor Por tu amor Llévate a de mis sueños por siempre tu nombre Es tu boca, tu mirada, mi verdad Desaparecen mis males y pronuncio tu nombre Y yo no sé qué hacer sin ti No sé cuánto durará este amor Cuánto queda aún por vivir Cuántas lunas quedan de esta pasión Cuántos días más sin ti Volver a acariciar tu piel suavemente Me mata esta ansiedad cuando no puedo tenerte Yo quiero abrazarte, besarte, perderme Por siempre tu amor Por tu amor Por tu amor No sé cuánto durará este amor Cuánto queda aún por vivir Cuántas lunas quedan de esta pasión Cuántos días más sin ti Volver a acariciar tu piel suavemente Me mata esta ansiedad cuando no puedo tenerte Yo quiero abrazarte, besarte, perderme Por siempre tu amor Volver a acariciar tu piel suavemente Me mata esta ansiedad cuando no puedo tenerte Yo quiero abrazarte, besarte, perderme Por siempre tu amor Por tu amor Me mata esta ani Yo quiero abrazarte, besarte, perderme La llegar행 Tus dijericita Me mata esta ansiedad cuando no puedo tener